muy buenos días mis amigos reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de CECAP Guatemala el día de hoy les traemos un curso muy especial de temporada navideña así que desde ya bienvenidos a todas las personas que por ahí estaban pendientes de nuestros cursos por favor agradeceré si ahí algunas personas nos pueden confirmar el audio y video que tal se ve el video que tal se escucha por favor detrás de cámara se encuentra Oscar Corado quien estará también ahí pendiente de todas las consultas que nos hagan llegar así que por favor no se quede con ninguna duda si tiene algún problema y tiene alguna duda respecto al proceso de elaboración de este producto no se quede con esas dudas háganosla llegar que nosotros con mucho gusto le vamos a estar apoyando ahí y tratamos trataremos la manera de poderle resolver en vivo de una vez verdad así que Oscar buenos días cómo estás muy buenos días Amner qué tal aquí bienvenidos sean todos ustedes ya tenemos ciento veinte personas ya sintonizándonos Amner muy bien excelente y bueno todos ya nos dicen buenos días buenos días y nos comentan qué vamos a hacer hoy verdad Amner ok bueno pues el día de hoy así es Oscar bueno pues el día de hoy tenemos sorpresas como bien todas las personas que por ahí nos pudieron ver el día sabadito con el curso del día sábado nosotros dimos paso a lo que es todos estos cursos de temporada navideña así que el día de hoy vamos a estar aprendiendo un pan verdad que que este pan pues lleva por nombre pan Kringle o bien pues corona o rosca navideña si es una receta bastante fácil de elaborar bastante sencilla verdad únicamente es de tomar muy en cuenta todos estos tips que el día de hoy van a estar aprendiendo para poderlo elaborar desde la cocina de sus casas desde su panadería desde su pastelería así que pues hay que aprovecharlo verdad y y pues bueno vamos a dar inicio a la clase del día de hoy vamos a estar utilizando para la receta de la masa únicamente vamos a estar utilizando siete ingredientes nuestra nuestro ingrediente más importante pues como ustedes ya lo saben es la nuestra harina harina dura virgen de covadonga alta en proteína con un porcentaje aproximado del doce hasta el trece por ciento de proteínas verdad así que este es nuestro ingrediente más importante de la receta luego seguimos con los demás ingredientes acá tenemos ya nuestra azúcar glas tenemos nuestra sal tenemos el huevo tenemos nuestra levadura fresca algo muy importante por ahí unas personas se comunicaron con nosotros el día de ayer que querían trabajar este producto pero únicamente contaban con levadura seca instantánea así que pues claro que puede utilizar la levadura seca instantánea lo único que debe hacer es hacer la conversión correspondiente como bien lo saben en todos nuestros cursos nosotros hacemos la referencia de que al utilizar levadura seca instantánea lo que tiene que hacer es dividir la cantidad que le vamos a que vamos a usar de levadura fresca y fresca lo dividimos dentro de tres y el resultado es lo que tendríamos que utilizar de levadura seca instantánea porque dentro de tres porque nuestra levadura seca instantánea es tres veces más fuerte verdad es una levadura que viene encapsulada viene deshidratada verdad el cual el procedimiento también es un poquito diferente a la hora de trabajar en nuestro caso pues la levadura fresca nosotros la agregamos al centro de nuestras pil de nuestra pileta juntamente con los demás ingredientes líquidos y ahí se disuelve en el caso de que vayamos a utilizar levadura seca instantánea lo que debemos de hacer es agarrar un poco de agua o leche en este caso de la receta del día de hoy leche líquida tomamos un poco de leche líquida colocamos dentro de la leche la levadura seca instantánea esto para que se ahí se hidrate y la podemos nosotros ya utilizar cinco minutos después verdad eso quiere decir que antes de iniciar la 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 receta vamos a hacer este procedimiento para poder activar la levadura seca instantánea pero claro que sí lo puede puede utilizar levadura seca como también levadura fresca muy bien nos preguntan si nos puedes mostrar el producto que se va a trabajar y de dónde es su origen si por supuesto el este producto se llama pan kringer este es un pan originario del país de estonia si es un producto bastante tradicional en ese país para esta temporada navideña como bien lo pueden ver es más o menos como un pan babka verdad este pan babka la diferencia es de que el pan babka va en un molde de ceppelin este no este es en forma de corona como bien lo pueden ver también ahí en la receta dice pan kringer o corona navideña entonces este es el producto que vamos a estar trabajando el día de hoy oscar cuántas personas tenemos ya conectadas oscar bien ya tenemos doscientos doscientas quince personas y va subiendo vamos a pasar a la formulación para que nos digas cuánto y qué porcentaje y qué cantidades vamos a utilizar por supuesto claro que sí vamos vamos pidiendo ahí disculpas por si algunas personas no logran observar nuestra receta pero de igual forma les comento que esta receta ya fue publicada en nuestro muro de facebook el día de ayer y ha vuelto ha sido también publicada unos minutos antes de iniciar el curso del día de hoy verdad bueno estábamos platicando que son siete ingredientes los que vamos a estar utilizando para la receta de la masa nuestro ingrediente más importante harina dura es nuestro cien por ciento una libra azúcar glas diez por ciento uno punto seis onzas sal uno punto cinco por ciento equivalente a cero punto veinticinco onzas huevos seis por ciento equivalente a una onza levadura fresca cuatro por ciento equivalente a cero punto seis onzas acá quiero recalcar algo oscar y es que como bien lo estaba mencionando hace un momento hay muchas personas que quieren trabajar este producto pero lo quieren hacer con levadura seca instantánea acá en este punto es lo que hay que hacer algo muy importante estamos viendo que levadura fresca vamos a estar utilizando el cero punto seis onzas en el caso que usted quisiera utilizar levadura seca instantánea lo que debe de hacer es dividir ese cero punto seis en tres partes el resultado sería cero punto veinte esa esa sería la cantidad en onzas que usted debería de estar trabajando con levadura seca instantánea si leche líquida cuarenta y tres por ciento equivalente a seis punto nueve onzas y mantequilla diez por ciento equivalente a uno punto seis onzas bueno esa es la receta esa es nuestra formulación y la cantidad de ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy y bueno sin nada más que agregar vamos a empezar con la elaboración de este pan solo voy a dejar por acá un momento del panito y bueno el primer paso sería poner nuestra harina sobre la mesa de trabajo y con la misma vamos a realizar una pileta una pileta quiere decir vamos a hacer un agujero al centro de la harina para ello podemos utilizar el mismo bowl recordándole ahí a todas las personas que estuvieron presentes en el curso del día sábado el día sábado teníamos un link en la descripción del video para poder participar en un sorteo y poderse ganar una pesa digital verdad Oscar así que el sorteo lo vamos a estar realizando al finalizar el curso así que no se despegue de su dispositivo si usted fue una de las personas que participó y resolvió lo que se le pedía en la descripción del video con todo gusto ya está participando en este mismo así es también les recordamos que tienen hasta finalizar el curso para que puedan participar entonces para las personas que no han participado todavía tienen tiempo recordemos que tenemos una pesa digital la cual usted podría llevarse hoy a casa verdad entonces todavía tienen tiempo para participar claro que sí Oscar bueno es un es un premio bastante interesante porque sabemos que en casita hay muchas personas que realizan estos productos más sin embargo no cuentan con una pesa digital esta es una herramienta bastante importante con esta herramienta nosotros vamos a estandarizar nuestras recetas y por supuesto también vamos a estar estandarizando nuestros productos terminados eso es lo más importante pesar correctamente bien todos nuestros ingredientes ok Oscar bueno vamos a ya tenemos acá la pileta con nuestra harina al centro de la pileta vamos a colocar nuestra leche líquida toda la leche líquida nos preguntan Amner si es necesario colocarle polvo de horneada a este producto este no este producto no lleva polvo de hornear porque porque lleva ya levadura y es una masa que bueno a simples rasgos pues no va demasiado enriquecida así que no necesitamos de una ayuda extra que nos pueda brindar el polvo de hornear así que no hay necesidad Oscar esta esta receta no lleva polvo para hornear más sin embargo si les quiero decir hay unas personas que nos que por ahí nos estaban preguntando si podrían sustituir la levadura por el polvo de hornear y es que no no puede sustituir la levadura fresca o la levadura seca instantánea en este tipo de productos recordemos que el polvo de hornear es una levadura química la cual la utilizamos únicamente en panes muy enriquecidos enriquecidos le llamamos a aquellos productos que llevan más de 20 por ciento de azúcar y este van son sobrecargados de grasas verdad y otros ingredientes más enriquecedores adicional a ello el polvo de hornear lo utilizamos mucho en lo que es la pastelería porque porque en pastelería si no 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 acostumbramos a utilizar levadura en este caso si es necesario utilizar polvo de hornear pero en el caso de la masa del día de hoy no Oscar no vamos a estar utilizando polvo de hornear ok bueno gracias por responder ahí la pregunta también ahí nos acompaña Lilian que nos está ayudando a responder las preguntas por medio de la página sí sí claro que sí ahí todas las preguntas todas las dudas que tengan nos las pueden hacer llegar y nosotros con mucho gusto se las vamos a responder sí por supuesto ahí Lili siempre está ahí al pendiente también de responderla aquí a todas las personas que tengan dudas sobre nuestros productos entiéndase de cap como también mi tienda de Quetzaltenango y pues ahí ella está ya ahí apoyándonos bueno ya tenemos nuestra pileta con la harina ya colocamos la leche líquida al centro colocamos huevo también ahora vamos a colocar el azúcar glass y por último vamos a dejar los dos ingredientes que sería levadura fresca y mantequilla la mantequilla pues si usted quiere la puede derretir un poquito verdad no hay ningún problema pero si ya está a temperatura ambiente yo creo que no hay necesidad de tener que derretirla bueno ya tenemos estos ingredientes acá y con la ayuda de nuestros dedos vamos a empezar a disolver todos los ingredientes que en este caso el ingrediente que nos interesa mucho que si disuelva bien es la sal si usted es una persona en la que está haciendo la receta tal cual nosotros en la que colocamos ahí en nuestro facebook le comento que de esta receta vamos a sacar una corona una corona grande de una libra de harina el día de hoy estoy haciendo yo una receta doble para poder hacer dos pan kringle y a la vez pues enseñarles perfectamente cómo es que se hace este famoso pan nos preguntan a si la margarina que estás utilizando es margarina con sal o sin sal no es una mantequilla sin sal recordemos que nuestra receta ya tiene también lo que es la sal si en algún dado caso vamos a utilizar mantequilla con sal entonces tendríamos que reducir el porcentaje de sal de la propia fórmula se la podemos eliminar verdad podríamos inclusive hasta eliminarse la correcto así es oscar pero este en este caso no se la rebajamos porque estamos utilizando una mantequilla sin sal nos preguntan si podemos hacer podemos utilizar margarina en vez de la mantequilla si claro que si podemos utilizar margarina verdad pero este nos va a dar un sabor totalmente diferente verdad lo recomendable es hacer hacer la fórmula tal cual nosotros se la compartimos ya que pues esta es la receta original verdad receta original de estonia ok bueno ya no tengo grumos de sal ahora voy a proceder a colocar la levadura fresca vamos a disolver bien la levadura fresca seguimos dejando todavía fuera lo que es la mantequilla claudia gonzález nos pregunta si podemos utilizar nuestra batidora kitchen si por supuesto podemos utilizar la batidora kitchen hay pero el accesorio que estaríamos utilizando sería el gancho porque es una masa bastante dura bueno muy bien muchísimas gracias a todas las personas que se van uniendo ya casi llegamos a las trescientas personas que nos siguen yo creo que que esto es bastante bonito bastante interesante que se sigan conectando estamos realizando una formulación de estonia es una formulación que también va a a este tipo de temporada que navideña verdad efectivamente así se lo se los mencionaba al principio del curso con el curso del día sábado dimos paso a todo lo que es producto navideño así que de ahora en adelante usted estará aprendiendo productos navideños para que usted le saque provecho a esta temporada pueda trabajar estos productos en su panadería en su negocio de pastelería inclusive desde la cocina de su casa verdad si se pueden dar cuenta lo estamos haciendo todo manual para que usted si usted no cuenta con una batidora semi industrial pueda trabajar esta fórmula únicamente a mano nos pregunta Karina en qué momento podemos agregar la levadura seca ok si a la levadura seca la hidratamos unos minutillos antes en este momento ya se la podemos colocar bueno ya tengo yo disuelto los ingredientes y por último me quedó la mantequilla así que la mantequilla únicamente la incorporo ya que es un ingrediente graso no se va a integrar completamente a los demás ingredientes líquidos así que únicamente le voy a dar temperatura dentro de nuestra pileta nada más sí muy bien a todas las personas que nos sintonizan afuera de guatemala un saludo a todos desde costa rica nos mandan saludos desde república dominicana el salvador también también había personas de méxico excelente un saludo a todos nuestros hermanos un saludo a nuestros hermanos mexicanos salvadoreños hondureños de costa rica también verdad oscar de costa rica y república dominicana un saludo hasta allá a la distancia ok bueno ya tengo todos mis ingredientes incorporados ahora voy a proceder a lo que es integrar la harina y esto lo vamos a hacer de una forma ordenada y poco a poco vamos a empezar a integrar harina del centro para afuera de esta forma sin romper la pileta si rompemos la pileta corremos el riesgo de que se nos pueda salir los demás ingredientes quiero enviarle también un saludo ahí a nuestro querido amigo eric mazariegos que se estuvo ahí con nosotros el día sábado realmente una actividad bastante bonita muy especial el poder compartir con nuestro compañero de quetzaltenango también acá en cecap guatemala si para las personas que están teniendo problemas con la imagen creo que es la señal de ustedes ahí gracias nos están diciendo que si se ve bien posiblemente tendrían que salir y volver a entrar para que vuelva a tener una imagen más más nítida así es bueno ahora sí en este momento si podemos integrar toda la harina ya que al centro de nuestra pileta ya no hay líquidos entonces vamos a hacerlo siempre de una forma ordenada si se dan cuenta estoy utilizando únicamente una mano la otra mano la voy a poder utilizar ya cuando sea necesario si para las personas que no pudieron o no se vio muy bien la formulación en la página está posteada ya la formulación desde el día lunes verdad amer así es encontrar y si tuvieran algún tipo de duda nosotros se lo vamos resolviendo en el momento correcto oscar si nuestra receta fue publicada ya desde hace varios días así que por ahí la puede descargar yo creo que sería mucho mejor que la que la descargara directamente de nuestra página así es y de igual manera va a quedar grabado el vídeo unos minutos después de la transmisión ya se va a estar quedando guardado el vídeo o si no también lo pueden encontrar en nuestra en nuestro canal de youtube donde pueden encontrar todas las recetas que se han elaborado durante todos los cursos así es oscar bueno ya en nuestro canal de youtube tenemos aproximadamente como 60 cursos que hemos estado impartiendo a lo largo de de todo este tiempo verdad en la pandemia así que ahí hay de todo hay de todo para que usted pueda aprender vean ahorita si ya estoy utilizando la otra mano porque ya ahorita si ya es necesario y ahorita tenemos que aplicarle un poco de fuerza a la masa para poder desarrollarla un poco el desarrollo de esta masa tampoco es como un pan francés estamos hablando de un desarrollo al 50 por ciento más o menos de gluten me estoy ayudando con un raspador si hay algunas personas que se han quedado atrás por favor ahí nos pueden escribir para saber en dónde se quedaron y poderle seguir apoyando ahora si no después de la transmisión se puede comunicar con nosotros al 35 11 99 65 y con mucho gusto le podemos apoyar vean ya integré toda la harina nos preguntan cuánto tiempo de amasado va a llevar esta masa esto va a depender de la fuerza que usted le va a aplicar a la masa recordemos que si queremos desarrollar el gluten de la masa le tenemos que aplicar bastante fuerza para que el amasado sea de 10 a 15 minutos aproximadamente si no le aplicamos fuerza a la masa lo que estamos haciendo es que estamos activando la levadura la levadura empieza a trabajar y luego pues ya la levadura ya cuando llegue nuestro panito al proceso de fermentación ya la levadura va a ir muy débil lo podemos trabajar en alguna batidora una amasadora un cilindro sí claro que sí en un cilindro nos podemos apoyar también si es en una olla amasadora de una vez la desarrollamos ahí inclusive en una batidora que echen también lo podemos hacer utilizando siempre el gancho realmente no es un amasado muy desgastante para nosotros ya acá en un par de minutos ya va a estar lista esta masa emilio garcía nos preguntan el huevo va entero claras y yemas o solo las yemas es correcto el huevo va entero claras y yemas que vean como lo estoy haciendo yo es una manera sencilla de amasar hacemos un tipo cilindro luego cuando ya lo tenemos muy estirado venimos y enrollamos como una trenza de esta forma vamos a estar amasando mucho más rápido les recuerdo que yo estoy haciendo una receta doble yo estoy haciendo una receta de dos libras de harina para poder sacar dos coronas grandes si usted está haciendo una receta de una libra vamos a sacar únicamente uno y para todas las personas que nos preguntan si si que no tienen batidura industrial vea lo podemos hacer a mano de la misma manera que lo está haciendo abner el día de hoy lo pueden hacer ustedes también va a depender mucho también el tiempo de amasado de primero la cantidad que vayan a trabajar segundo con la fuerza que vayan a amasar y el tipo de amasado que le den verdad efectivamente se dan cuenta del tipo de amasado que se está haciendo ahorita es un tipo entrelazado pero también lo pueden hacer como se hace normalmente tal vez nos pueden mostrar ames como que estuviera lavando ropa se podría decir si claro que si el si el otro amasado pues es de esta forma en donde colocamos nuestra masa y con esta parte de la mano vamos a hacer como el el amasado tipo lavado verdad lavado de ropa de esta forma aplicamos fuerza y luego regresamos este tipo de amasado también es muy efectivo unice lópez nos preguntan este pan es un tipo de francés no no este pan la masa no es como francés si se pueden dar cuenta lleva leche líquida lleva huevo lleva mantequilla yo lo vería más como una masa de pasta danés si es una pasta dulce verdad correcto así es si es una pasta dulce con la cual únicamente podemos hacer coronas dulces ok bueno yo creo que ahí estamos lo que vamos a hacer es ahora pesar la masa en el caso mío yo estoy haciendo una receta doble así que voy a dividir en dos partes si usted dice una receta de una libra de harina no tiene necesidad de dividir nos preguntan si podemos utilizar azúcar normal o va a alterar el producto pero bien lo puede utilizar puede utilizar también lo que es azúcar normal no hay ningún problema creo que ahí la única diferencia sería disolver completamente el azúcar a la hora de de tener nuestra nuestra pileta así es agregamos la leche agregamos la azúcar agregamos la sal y vamos a disolver completamente estos estos dos ingredientes para que no tengamos granos al final correcto así es oscar bueno ahora vamos a formar una bolita vamos a formar una bolita y esta bolita la vamos a dejar descansar aproximadamente unos cinco o diez minutos mientras tanto Oscar no sé si habrán algunas otras dudas por ahí para poder resolver si tenemos algunas dudas aquí a menos preguntan qué peso tiene cada bolita que estás moliendo ahorita tiene veintisiete onzas y media veintisiete onzas y media de masa ese es el peso de estas bolitas veintisiete onzas y media correcto casi las dos libras y media de peso a cada bolita de masa que ven ahí cada una tiene veintisiete onzas punto cinco cuánto tiempo de amasado va a depender la cantidad con la fuerza que lo hagan y también la forma del amasado en este hoy digamos se llevó alrededor de unos siete a diez minutos con un amasado leve de acuerdo así aproximadamente oscar dependiendo de la fuerza vamos a ver si tenemos más más preguntas si no pasamos con los saludos un saludo para ana garcía para maría sánchez para soli herrera también para para miriam franco para miriam franco también tenemos para carla ávila para carina para osvaldo quiroa onice lópez para emilio garcía cindy reyes para lis lolita aguirre sandy guzmán y bueno bueno ya vamos por trescientas treinta personas excelente oscar que buena noticia esa que no se están perdiendo estos cursos maravillosos bueno a las bolitas le vamos a dar una forma como de óvalo para poderla dejar reposar ahora sí las vamos a dejar reposar le vamos a colocar un poquito de grasa en la parte superior esto para que no se reseque si usted tiene algo con que taparlo ya sea un plástico ya sea una manta puede hacerlo también ok bueno vamos a dar de nuevo la fórmula lo único que este en esta ocasión lo vamos a hacer con con la ayuda de la harinoticia porque tenemos un problema con nuestro proyector en el cual no se ve mucho y tenemos que apagar las luces entonces vamos a hacer aquí un movimiento ok gracias nos vamos a apoyar con nuestra harinoticia de acuerdo gracias vamos a enfocarle primero ok bueno la fórmula que estamos trabajando el día de hoy ahí me avisan si se ve bien si se ve mejor que con la con el proyector la fórmula que estamos trabajando el día de hoy lleva harina dura un cien por ciento si en este caso en nuestra noticia aparece de una libra nuestra base azúcar glas un 10 por ciento para esto estamos utilizando 1.6 onzas estamos utilizando sal un 1.5 por ciento que me equivale a 0.25 estamos utilizando huevo un 6 por ciento que me equivale a una onza estamos trabajando con levadura fresca un 4 por ciento que me equivale a 0.6 de onza leche líquida un 43 por ciento que me equivale a 6.9 onzas y mantequilla un 10 por ciento que me equivale a 16 onzas recordemos si vamos a utilizar levadura seca vamos a dividir en tres nuestro porcentaje o nuestra cantidad a utilizar y en este caso sería un 0.2 de onza que vamos a utilizar con levadura seca podemos hacer movimientos de la mantequilla y utilizar margarina si podemos hacerlo con el mismo porcentaje lo único que vamos a tener un menor sabor de acuerdo y si así es pueden encontrar nuestra revista digital en la página de facebook verdad anda si claro que sí puede buscarnos también en nuestra página web nos puede buscar como molinos modernos en esta página ya se encuentra también nuestro harina ahora si usted lo queda y lo quiere adquirir mucho más fácil puede escribirme al treinta y cinco once noventa y nueve seis cinco y con todo gusto yo le puedo compartir de forma digital nuestro harinoticias este harinoticias es una revista que sacamos mensualmente la sacamos todos los meses en ella se encuentran algunos tips verdad para la elaboración de panes para el mantenimiento de nuestras bodegas y todo lo demás adicional a ellos se encuentran nuestras recetas de los especiales mensuales cada mes sacamos nosotros dos recetas especiales para poder impartir si se pueden dar cuenta esta es la harinoticias del mes de noviembre y en ella se encuentra nuestro pan cringol o corona navideña si que es la que usted está aprendiendo el día de hoy así es a ver nos preguntan si nos puedes dar los números de cecap si claro que si con mucho gusto se pueden comunicar directamente a cecap repito al treinta y cinco once noventa y nueve seis cinco treinta y cinco once noventa y nueve seis cinco o bien puede llamarnos a nuestro número de servicio al cliente veintidós setenta y siete dieciséis dieciséis les repito número de servicio al cliente veintidós setenta y siete dieciséis dieciséis nos pregunta billy velázquez a donde podemos conseguir nuestro nuestra en nuestra harinoticia física la harinoticia física la puede conseguir acá en tienda cecap directamente en el momento que usted venga a adquirir una bolsa de ya sea de harina o premezcla nosotros le podemos hacer la entrega de nuestro harinoticias de forma gratuita esta harinoticias es totalmente gratis únicamente debe de visitarnos en tienda cecap adquirir su harina y en ese momento nosotros le hacemos entrega de la harinoticias mensual en tienda cecap puede encontrar también nuestra variedad de premezclas en presentación de cuatro libras y veinticinco libras nuestras harinas premium en el caso de harina dura virgen de covadonga y en el caso de harina suave el gallo azul en presentaciones de cuatro libras también y en presentación de cincuenta libras si necesita más información respecto a precios puede comunicarse al número que ya anteriormente le escribimos le repito el treinta y cinco once noventa y nueve seis cinco y con mucho gusto le podemos estar atendiendo los horarios de atención al cliente en tienda cecap es de lunes a viernes de ocho de la mañana a dos de la tarde estamos ubicados en la quinta avenida trece calle trece guión cero seis de la zona nueve ciudad de guatemala y pues también le tenemos una sorpresa y es que hace algunos días inauguramos lo que es nuestra tienda express allá en el interior de molino excelsior en esta tienda express usted puede adquirir también sus premezclas en presentación de cuatro y veinticinco libras puede adquirir también las harinas en el caso del occidente sería el león y el oso blanco virgen de covadonga también verdad así que puede visitarnos también ahí en molino excelsior para todas las personas que se encuentran en el occidente el horario de atención de allá de igual forma es de ocho de la mañana a cuatro treinta de la tarde silvana ortega nos pregunta si podemos encontrar los demás ingredientes aquí en el cecap no vean nosotros únicamente comercializamos lo que son las premezclas y las harinas eso es lo que nosotros comercializamos aquí en el cecap los demás ingredientes si ustedes tendrían que abocarse a una tienda de venta de ingredientes donde puedan conseguir los demás ingredientes exactamente oscar y bueno para las personas que se fueron conectando ahí despuesito les comento que el sorteo de la pesa digital es hoy al finalizar el curso así que no se despegue de su dispositivo si usted fue una de las personas que resolvió la encuesta que se le pidió en nuestra descripción del vídeo del día sábado con todo gusto ya se encuentra participando en este sorteo así que no se despegue para el sorteo al finalizar del curso así es maría sánchez como dice aquí su comentario todas nuestras harinoticias las posteamos en nuestra página de facebook donde se agrega el link y ustedes pueden descargar nuestras harinoticias en forma digital así es oscar ahora si no pues pueden solicitarme la número que ya le habíamos comentado ahí la pueden solicitar y con todo gusto se la podemos hacer llegar hasta allá así es de igual manera voy a dar mi número de teléfono por cualquier duda por cualquier pregunta yo también estoy a la orden mi nombre es oscar curado y mi número es cuarenta y uno cincuenta y cuatro cuarenta ochenta y ocho para las personas que están afuera de guatemala le anteponemos el signo más quinientos dos cuarenta y uno cincuenta y cuatro cuarenta ochenta y ocho excelente oscar bueno pues ya han transcurrido algunos minutillos vamos a empezar a lo que es el estirado de nuestra masa vamos a precalentar nuestro horno ya a una temperatura de ciento ochenta grados centígrados lo vamos a precalentar a esta temperatura a esa temperatura misma se va a estar horneando nuestra rosca navideña o pan cringol así es para todas las personas también que van a utilizar su horno de estufa recordemos que media vez nosotros respetemos nuestra temperatura lo único que vamos a variar van a hacer los tiempos como podemos verificar que mi estufa o que mi horno de casa esté a la temperatura nosotros recomendamos que adquieran un termómetro interno sí porque en las perillas o en el indicador de temperatura hay veces que en las estufas sólo tiene un una numeración del uno al cinco o que tenga los grados en Fahrenheit entonces en realidad no no vamos a saber qué temperatura en la interna por eso nosotros recomendamos que tengan un termómetro interno así van evaluando su temperatura también y ahí es donde nosotros podemos tener un producto a la perfección efectivamente oscar algo muy importante verdad tener que contar con este termómetro que es demasiada que es de mucha ayuda para todas esas personas que hornean sus productos en el horno de casita verdad así que este realmente no son muy caros verdad Oscar en el mercado pues se encuentran muy baratos a 70 80 quetzales más o menos pero la inversión realmente vale la pena porque es bastante en lo que le pueda ayudar este termómetro interno para hornos de estufa así que este adquiéralo y lo más importante es que usted va a estar ahí con las con bien certera de la de la temperatura que va a estar manejando dentro de su horno con de convección ya sea de su casa verdad o de su panadería bueno Oscar para la persona que me está preguntando cómo obtener la receta si yo soy de república dominicana vea ingresemos a la página de facebook ahí es donde se posean los links donde ustedes pueden descargar las noticias digital efectivamente igual manera en nuestra en nuestro canal de youtube hay también vídeos cortos donde se les da una prueba de cómo es realizar el producto verdad Ana así es Oscar puede puede buscarnos en facebook como se cap guatemala y ahí le aparecen todas nuestras noticias y todos los vídeos en vivo que hemos estado grabando a lo largo de de toda esta de de todo este tiempo verdad de la pandemia a partir del mes de abril nosotros hasta el día de hoy ya llevamos aproximadamente 60 cursos así que hay para escoger le gusta más pastelería pues puede buscar ahí los cursos que hemos dado de pastelería si le gusta más inclina más por la panadería pues también tenemos ahí cursos de panadería bueno Oscar hoy sí bueno vamos a pasar al proceso de estirar estiramiento de nuestras masas para ello vamos a aplicar un poquito de harina sobre nuestra mesa de trabajo nos vamos a ayudar con un bolillo el día de hoy voy a estar trabajando con un bolillo pastelero verdad con el que nosotros estiramos las masas hojaldradas si usted tiene nada más un bolillo pequeño puede hacerlo también con este sin ningún problema verdad bueno como se pueden dar cuenta nuestra pieza estaba de una forma de óvalo vamos a ejercer un poquito de presión para poder rectificar vean ya la tenemos así de esta forma ahora entonces vamos a proceder a lo que es el estirado vean aplicándole siempre fuerza el día de hoy vamos a manejar mucho lo que son los tiempos recordemos que para estirar una masa en el caso de la masa hojaldre nosotros trabajamos mucho con los tiempos los tiempos nos van a ayudar para que la masa se relaje y esta misma se ponga extensible y sea más fácil de poder estirar entonces vamos a estar estirando las piezas poco a poco mientras la masa se va relajando va a ser más fácil el estirado ahorita en un principio nos va a costar un poquito porque la masa está muy tenaz todavía pero al transcurrir los minutos de reposo nuestra pieza se va a ir relajando verdad oscar recordemos que a la hora de trabajar o a la hora de amasar nuestras masas entran como en un estado de estrés de estrés verdad entonces a la hora de laminar nuestra masa se va a contraer o se va a regresar por eso nosotros tenemos que dar lapsos de reposo para que mi masa esté completamente relajada y a la hora de estirar no tengamos ningún problema de que se vaya a contraer efectivamente alguien por ahí nos decía una vez que estábamos haciendo hojaldre que ella pensaba que sólo ella se estresaba y no la masa también se estresa verdad bueno acá ya estiramos un poquito nuestra primer pieza esta la vamos a reservar en un espacio de la mesa la vamos a dejar que descanse y al suyo a su vez se vaya relajando carina nos pregunta cuánto tiempo es recomendado dejar la masa en reposo los reposos pueden ser de 5 hasta 10 minutos entre más tiempo tenga la masa mejor va a ser el estirado mejor va a ser el estirado va a ser más fácil así lo único que si hay que tener cuidado verdad porque no podemos dejarla reposar alrededor de 45 una hora porque recordemos que tenemos levadura exactamente tenemos levadura y vamos a tener ya un tema de fermentación de gasificación y ahí podemos tener problemas a la hora del crecimiento correcto oscar bueno estas piezas vamos a darle aproximadamente unos tres o cuatro descansitos nada más de unos cinco minutos cada uno y éste con eso bastaría yo creo que con ese tiempo yo creo que estaríamos bien así es siempre darnos cuenta de que en la parte de abajo de la masa siempre haya un poquito de harina porque si no se nos puede pegar nos preguntan si nos puedes hacer un refrescamiento del proceso de cómo se hizo la masa para las personas que van entrando si por supuesto claro que si oscar ahorita solo dame un momentito voy a dejar descansar ya esta masa ok bueno si quieren yo se los doy de acuerdo entonces empezamos correctamente todos nuestros ingredientes dentro en la mesa vamos a hacer una pileta con la harina dentro de la pileta agregamos lo que fue la leche si y la sal la azúcar glas y la harina van mezclados juntos para hacer nuestra pileta luego de desintegrar completamente la sal agregamos lo que fue la levadura para disolver la levadura y posteriormente agregamos lo que fue la margarita después de esto le dimos un amasado un amasado leve alrededor de unos 10 de 7 a 10 minutos y la dejamos reposar alrededor de 10 minutos luego de esto vamos a estirar como ya lo está haciendo Abner y ese sería el punto a donde vamos ahorita así es Oscar bueno todas las personas ahí por favor que se den cuenta la manera tan fácil que es de estirar la masa acá hay muchos factores a evaluar realmente hay varios factores muy importantes y creo que uno de los factores más importantes es el no desarrollar la masa al 100% cuando desarrollamos la masa al 100% desarrollamos el gluten lo que la hace más tenaz, más extensible, más elástica más sin embargo a la hora de estirar se nos va a estar regresando a cada ratito entonces yo creo que este es un tip muy importante el desarrollo del gluten de esta masa debe de ir a un 50% aproximadamente para que la masa no se me ponga demasiado tenaz es importante si el desarrollo del gluten porque mediante el desarrollo del gluten nosotros conseguimos también más volumen el gluten lo que hace es de que forma unas redes las cuales encapsulan todo ese gas carbónico que produce nuestra levadura y eso hace que nuestro pan crezca así que es de suma importancia el desarrollo del gluten en estas masas sin embargo en esta desarrollamos únicamente al 50% nada más pero como se pueden dar cuenta la masa está bastante trabajable ok Ale Juárez nos pregunta ¿no se puede primero deshacer la mantequilla con la harina y luego hacer el resto? vea cuando nosotros hacemos este proceso de desintegrar o añadir la mantequilla a la harina es cuando hacemos una masa quebrada ¿de acuerdo? una masa quebrada podemos decir lo que es una masa o una pasta para pie, para tartaletas o para empanadas en este caso necesitamos que sea una masa la que estamos trabajando hoy una masa más homogénea una masa más humectada por eso nosotros desintegramos o suavizamos nuestra margarina ya cuando esté el agua incorporada efectivamente Oscar bueno si se pueden dar cuenta voy por la segunda vez que estiro la masa yo creo que con una tercera vez creo que estaríamos suficiente pero todo depende si logramos el tamaño que buscamos ¿cuál es el tamaño que buscamos? el tamaño que buscamos es aproximadamente 40 centímetros de ancho de forma vertical y 50 centímetros de largo de forma horizontal esas son las medidas que buscamos en esta masa ya a la hora de lograrlo pues ya estaríamos nosotros listos para poder hacer la decoración del pan vean acá tengo una regla esta regla según me indica llevamos ya un largo de 49 centímetros aproximadamente me falta un centímetro nada más lo que me hace falta más yo creo que es lo ancho efectivamente de ancho llevo nada más 25 me hacen falta 15 centímetros de ancho estas medidas son dependiendo ¿verdad? estoy haciendo un pan de 27 onzas de masa y es por ello que busco yo estas medidas si usted va a hacer un pan más pequeño pues las medidas van a ir reduciéndose vamos a colocar harina encima ya colocamos harina abajo y procedemos a seguir estirando vean ya voy cerca ya voy cerca ¿se dan cuenta que fácil es? solo es cuestión de manejar tiempos de reposo tiempos de reposo muy importante para estirar las masas dice Dairi Murataya si lleva fuerza si lleva fuerza a la hora de estirarlo lleva fuerza que van a echar brazo y espalda de panadero ¿verdad que si? ok vamos a ir con otros saludos un saludo para Nora Najera también para tenemos para Dairi Murataya María Carmen Aguirre Tita Quijada Wendy Juanta Andy Sánchez Ale Juárez también para Ale Chamalé para Emilio García Elizabeth Adela Morales para Bayron de León gracias Bayron Bayron de León que lo está compartiendo ahí los links donde pueden descargar la la hipnoticia para Juana de Díaz también para vamos a ver vamos a ver Magda Hernández Leti también y bueno ya tenemos seguimos con las trescientos treinta personas excelente Oscar que no hemos bajado ahí la sintonía de las personas y es que yo creo que este curso está bastante interesante así es un saludo para las personas que nos sintonizan de Costa Rica de El Salvador también de República Dominicana tenemos una persona de Canadá también de México ahí nos pueden mandar sus saludos y nosotros con mucho gusto se los damos David Roberto saludos ¿cuál es el grosor que buscamos en esta masa? es un grosor aproximadamente de tres milímetros casi como una masa hojaldre así es vean que fácil se estira un saludo para Álvaro Montero desde Costa Rica para 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 Paula Cordero ok yo creo que ya casi estoy nos gustaría que nos dijeran las personas que están haciendo este pan también junto con nosotros en qué proceso van nos gustaría saber saludos hasta Panamá Jasmine Pardo ok yo creo que ya llegué Oscar veamos 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 si es cierto efectivamente 40 por 50 excelente bueno vamos a dejar reservar un poquito nuestra masa y les voy a explicar ahora qué es lo que vamos a hacer Oscar si nos podrías ahí dictar la receta del relleno del pan kringle por favor acá tenemos el harinoticias tenemos la harinoticia así es tenemos la harinoticia se las vamos a dar en este caso nos vamos a ayudar con la harinoticia como les comenté al inicio tuvimos un pequeño percance con el proyector y vamos a tratar de ver la E si listo ahí se ve excelente para el relleno para la formulación que estamos utilizando la formulación de dos libras vamos a utilizar mantequilla 6 onzas azúcar normal 6.5 onzas 6.5 onzas canela en polvo 1.5 de onza cardamomo en polvo 0.5 y nueces picadas 6 onzas de acuerdo eso es los ingredientes para el relleno lo voy a repetir mantequilla 6 onzas azúcar normal que sería el azúcar que utilizamos normalmente 6.5 canela en polvo 1.5 todo esto es en onzas cardamomo en polvo 0.5 de onza y nueces picadas 6 onzas estos serían los ingredientes para nuestro relleno de igual manera les decimos que pueden encontrar nuestra nuestra receta si nuestra receta nuestro harinoticia en forma digital en nuestra parte de acuerdo ok ya me seguimos con vos excelente oscar muchas gracias por la lectura de la receta y bueno aquí tenemos nuestros ingredientes los cuales acaba de mencionar oscar tenemos nuestra nuez si estas nueces las vamos a picar o bien si no las vamos a triturar únicamente con nuestras manos la idea es de que las nueces queden también de un tamaño grandecito para que se vean muy bien al centro del pan verdad únicamente vamos a triturar un poquito nuestras nueces si la trituración de las nueces como lo pueden ver es de una forma manual para que tenga un tamaño ni tan grande ni tan pequeño la dana si efectivamente si nosotros trituramos demasiado las nueces se nos va a convertir como que harina verdad y recordemos que la nuez tiene un alto porcentaje de grasa entonces se nos puede perder lo que estamos haciendo es únicamente como quebrando quebrando únicamente las nueces vean como me está quedando así me queda ok ya tenemos listas acá nuestras nueces ahora por acá tenemos nuestra azúcar tenemos nuestra mantequilla tenemos nuestra canela en polvo y el toque especial el cardamomo el cardamomo es lo que nos va a dar el toque diferente a este producto verdad ok que es lo que vamos a hacer ahora bueno vamos a fundir la mantequilla vamos a darle en el microondas aproximadamente un minuto para que esta se funda a la hora de que la mantequilla ya esté fundida le vamos a integrar los demás ingredientes que sería azúcar canela y el cardamomo vamos a dejar únicamente fuera lo que es la nuez porque la nuez se la vamos a espolvorear hasta encima verdad así que denme un minuto Oscar por favor si tuvieras ahí algunos saludos o algunos mensajitos por favor lo podrías hacer ahorita mientras yo derrito la mantequilla así es ok bueno vamos a dar unos saludos para Juli Bolívar ahí que siempre nos sintoniza gracias Juli y gracias por contestar también ayudarnos a contestar Juliana tiene pendiente un premio el día sábado se ganó un premio Juliana entonces por ahí si nos está escuchando por favor nos puede escribir por medio de Whatsapp ahora si no pues presentarse a tiendas de Cap de la zona 9 y le vamos a estar haciendo entrega del premio que se ganó el día sábado ok ok para Gary de León nos pregunta donde encontramos cardamomo el cardamomo lo venden en todas las tiendas de artículos de repostería algunas verdad pero bueno en este caso si voy a mencionar super verdad en super puede encontrar el cardamomo molido verdad entonces ahí encuentra cualquier tipo de 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 este de este tipo de ingrediente verdad que realmente si es muy complicado conseguirlo pero ahí lo puede encontrar perfectamente nos preguntan que marca de mantequilla utilizamos vean por cuestiones de marcas no podemos decir marcas pero nosotros hemos utilizado todas las marcas de mantequilla que hay en el mercado y les puede salir perfectamente con cualquiera nos preguntan también nos veíamos una pregunta aquí que si le podíamos agregar fruta cristalizada al producto vean en este caso digamos si se lo pueden agregar pero ya vamos a tener un diferente producto ya no sería una rosca navideña de cardamomo y canela lo que ahí sería una rosca de de fruta cristalizada verdad entonces si se lo puede agregar pero no lo he recomendado para hacer el producto original vamos a ver para Madeline Ramirez un saludo también puedo cambiarlo por margarina claro si lo pueden hacer en porcentajes iguales gracias Magdalena Ramirez ahí nos está contestando una pregunta también donde pueden conseguir el cardamomo vamos a ver si tenemos algunas otras preguntas más vean el cardamomo se lo estamos agregando por el tema de que sea un poco más aromático el cardamomo como tal es un ingrediente que va a dar un aroma bastante atractivo bastante diferente si y para se lo estamos agregando de igual manera nos da un sabor bastante diferente poco usual pero muy rico y para completar esa pregunta Oscar este realmente el cardamomo es muy utilizado en muchos países europeos más en Arabia Saudita verdad los árabes pues les fascina mucho el cardamomo y Guatemala es el país con el porcentaje más alto que de productor de cardamomo verdad así que pues esta receta la original efectivamente lleva cardamomo recordemos que esta receta es de origen de Estonia verdad así que realmente es motivo de sentir orgullosos que nuestro país de Guatemala sea el mayor productor de cardamomo y que este cardamomo pueda llegar a todos esos países europeos verdad Oscar así es bueno Álvaro Montero perdón Álvaro Montero si vamos a colocar de nuevo la formulación o si no de igual manera la pueden encontrar en nuestro muro de Facebook que ahí ya fue posteada y ahí la pueden encontrar ¿de acuerdo? ok bueno entonces seguimos ya tenemos fundida la margarina si claro que si ya tenemos ya tenemos por acá fundida la margarina acá tengo la mantequilla perdón no es margarina es mantequilla acá tenemos la mantequilla fundida ahora lo que le vamos a agregar es la cantidad del azúcar que nos pide la receta se la agregamos le agregamos también lo que es la canela y le vamos a agregar el cardamomo con la ayuda de una brocha vamos a integrar bien estos ingredientes para poderlo utilizar al centro de cada pan nos da una especie como que fuera chocolate pero no es chocolate vean por favor ahí vamos a ver si acercamos la cámara para que vean esa combinación de azúcar mantequilla canela en polvo y cardamomo también nos preguntan que tipo de nueces estamos utilizando es nuez nogal es nuez nogal Oscar podemos utilizar nuez pecana si también podemos utilizar recuerden que nosotros le estamos dando lo básico le estamos dando la base original ahí usted si quiere ponerse artístico también puede colocar puede en lugar de nuez le puede colocar almendras le puede colocar manías chocolate ahí si que es decisión de usted pero con esta receta que nosotros le estamos dando realmente este producto queda muy delicioso queda muy sabroso y de una presentación espectacular bueno Oscar aquí ya tenemos nuestros ya tenemos también nuestras planchas ya tenemos preparado ahí el relleno vean tenemos aquí a la mantequilla nuestra nuez picada y aquí tenemos nuestras masas ahorita están todavía mucho más relajadas va a ser mucho más fácil de hacer veamos si que que pasa nos preguntan a ver que pasa Bianca nos pregunta que pasa si utilizamos una harina que no sea dura que pasa lo que sucede es de que esta harina dura virgen de covadonga pues es nuestra marca premium es la harina con el más alto porcentaje de proteínas y es una harina con la cual nosotros vamos a obtener mayor absorción de líquidos si en algún otro caso nosotros hacemos este pan con harina suave tendríamos que modificar la receta tendríamos que bajarles líquidos tendríamos que bajarle quizás algún otro ingrediente sí pero tampoco quiere decir que no se pueda utilizar la harina suave claro que sí la puede utilizar únicamente teniendo en cuenta de que una harina suave nos va a absorber menos líquido entonces habría que hacerle ahí una modificación completa a la receta así es y creo que también una de las cosas importantes es que nuestra harina dura nos va a dar también estructura y consistencia efectivamente puede haber una variación a la hora de utilizar una harina suave que no vaya a tener la misma consistencia del producto inclusive hasta quizás podríamos perder la figuración del pan lo más recomendable es la harina con la cual nosotros estamos trabajando o cualquier tipo de harina dura siempre y cuando sea de molinos modernos bueno ya tenemos acá nuestra planchita Oscar perdona nos hacen una pregunta que creo que también es bastante importante María Sánchez nos dice se puede hacer integral este producto se puede sustituir un porcentaje de harina blanca por harina integral sí claro que sí lo puede hacer podemos podemos jugar con las cantidades podríamos utilizar un setenta por ciento de harina normal la harina dura y un treinta por ciento de harina integral pero ya sería como un pan babka ya más tirando a babka que un pan o un corona o un pan cringles bueno vamos a colocar con la misma brocha vamos a regar todo esto así es nos preguntan Sandra Luna está abierto hoy el CECAP para hacer compras sí efectivamente estamos atendiendo ya de lunes a viernes de ocho de la mañana a dos de la tarde estamos ubicados en la quinta avenida trece calle trece guión cero seis de la zona nueve así es entonces recordemos que desde esta semana para adelante vamos a estar abiertos todos los días de ocho de la mañana para dos de la tarde sin horario va a ser seguido entonces de ocho a catorce horas vamos a estar abiertos para que ustedes puedan realizar sus compras de igual manera sería bueno que se comunicara al número de CECAP AMNEL por favor si claro que si les voy a dar el número treinta y cinco once noventa y nueve seis cinco les repito treinta y cinco once noventa y nueve seis cinco exacto para que vean si hay existencia si tenemos producto o que producto necesitamos van a necesitar ustedes para ver si hay existencia ¿verdad? así es Oscar bueno como pueden ver ya regamos aquí lo que es el relleno nos pregunta María Sánchez ¿podría sustituir la margarina por alguna crema de avellanas o algo por el estilo alguna crema? la margarina la que estamos utilizando en el relleno así es ¿la pueden sustituir por una crema de avellanas? este no le recomiendo porque la mantequilla lo que nos va a ayudar es para pegar el pan porque esto va enrollado ¿verdad? una crema yo creo que no nos va a ayudar a pegar sino que se va a estar despegando a la hora que entre al horno así es y recordemos que la crema de avellanas no tiene una consistencia que sea perfecta para horno ¿si? entonces al final va a caramelizar y se puede pegar en las bandejas o hasta en el papel parafinado o hasta se puede quemar así es Oscar bueno voy a proceder ahora a colocarle nuestras nueces de esta forma bien regadito tenemos aquí Lucy Sánchez vea desde esta semana es que estamos abriendo todos los días la semana pasada todavía teníamos restricciones de horarios y de días pero de esta semana en adelante vamos a estar abiertos todos los días de 8 de la mañana a 2 de la tarde así es si tal vez Lucy tú viniste es un día porque no estaba abierto donde no no tenían las ventas pero de esta semana en adelante vamos a tener ventas todos los días así es Oscar efectivamente bueno ahora vamos a hacer el proceso de enrollado y es que el proceso es como hacer un encanelado los roles de canela ¿verdad? entonces vamos a empezar a enrollar de esta forma perdóname nos preguntan en qué momento agregaste las nueces las nueces las agregué hasta ahorita de último primero coloqué la mezcla de mantequilla derretida azúcar canela y cardamomo y encima de esta mezcla le coloqué las nueces así es entonces ahí se pueden ver como pueden ver ahí primero barnizamos o pintamos nuestra pasta con nuestra mezcla de especias y margarina y posteriormente agregamos lo que fueron las nueces correcto así es entonces ahora vamos al proceso de enrollado y enrollado lo vamos a hacer también de una forma ordenada uniformemente vean que nos quede bien apretado bien enrollado vean que fácil es verdad Oscar yo realmente lo veo bastante fácil de hacer está bien práctico ahora con la ayuda de huevito y con la ayuda de una brocha vamos a sellar es un poquito no es bastante tampoco es un poco nada más vean esto nada más es para que selle y ya tenemos formado nuestro bastón vamos a colocar un poquito de harina vean ya tenemos harina las nueces perdón las nueces las vamos a agregar tal cual como se las venda no hay que dorarlas no hay que hacerles algún segundo proceso no absolutamente nada Oscar bueno a nuestra bandejita la vamos a la vamos a engrasar un poquito y encima de la grasa le vamos a poner un poquito unos pedazos ahí de papel parafinado esto para que nuestro pan cringuel no se pega no se pegue sobre la bandeja recordémonos que tenemos dos puntos de venta aquí en Guatemala en CDCAP zona 9 podemos encontrar nuestras presentaciones de 4 libras ¿de acuerdo? en cambio en Molino Modernos en la planta en la 33 calle 25-30 de la zona 12 ahí no van a encontrar estas presentaciones pequeñas ¿si? ahí van a encontrar sacos de 50 libras o sacos de un pintal de las diferentes marcas que comercializamos así es Oscar bueno vamos a la parte final y es que aquí es en donde realmente se ve si el proceso se hizo realmente bien lo que vamos a hacer vamos a enfocar bien la cámara para que la gente pueda ver el proceso ok de corte así es bueno vamos a vamos a cortarle un poquito a las orillas nada más solo para quitarle para emparejarlo exactamente y vamos a empezar a cortar siempre dejando el sellado por la parte de abajo como siempre lo hemos dicho y ahora vamos a proceder a cortar esto lo vamos a hacer de esta forma acá vean a la mitad sin nos puedes hacer la pasta más al centro si claro por acá listo ahí estamos amigas ok bueno entonces vamos a cortar vamos a cortar todo sin cortar el extremo acá entonces eso quiere decir que vamos a empezar por acá vamos a cortar un corte transversal ¿verdad? así es y este corte es el que realmente nos va a dar la vista pasamos bien rectificamos el corte y ahora lo que tenemos que hacer es doblar esto para acá esto también si se pueden dar cuenta ahí se ven ahí se ve el relleno ahí se ve la nuez ¿verdad Oscar? acá también le vamos a dar acá esto y lo que vamos a hacer es una forma como de trenza y como lo vamos a hacer únicamente enrollando vamos a pasar esto para acá así con cuidado esto también esto también vean como va quedando eso entrelazado y listo ahí tenemos esto esto lo pueden dejar muy bien así como en forma de bastón ¿verdad Oscar? esto estábamos platicando el día de ayer esto lo pueden dejar muy bien así ahora si no pues podemos formar siempre la corona vamos a colocar un poquito de betún en el en el extremo en donde no cortamos esto nos va a servir para poder pegar nuestra rosca de esta forma ¿ya? vean ya tenemos nuestra bandeja y esto lo vamos a pasar acá ya sobre nuestra bandeja vamos a darle bien la forma de la rosca y nos quedó así ¿verdad? vean ¿qué tal Oscar? ¿cómo lo ves? muy bien excelente se ve y se define bien la rosca ¿verdad? sí como ya lo dijo ese entrelazado le da esa forma marmoleada que se ve bastante espectacular bastante atractivo en nuestro producto ¿puedo hacer un acercamiento de cómo se ve? para las personas que habían hecho el pan babka es bastante similar la única diferencia es de que este va más largo y la forma es en corona así es entonces ahí ya tenemos la primer corona elaborada y la vamos a reservar un momento mientras terminamos la siguiente muy bien Ander buenísimo ahí nos dicen excelente Ander perfecto qué bueno que les gustó qué lindo trabajo qué bueno que les gustó realmente esto es para ustedes nosotros estamos acá todas las semanas y la razón de estar acá siempre son ustedes ¿verdad? yo creo que el agradecimiento más bonito que nosotros recibimos es todas esas personas que nos hacen llegar sus fotografías por ahí he recibido varias fotografías por medio del whatsapp realmente estoy muy feliz que hay muchas personas que practicaron lo del curso del día sábado eso es una motivación para nosotros ¿verdad? es una gran motivación para nosotros y para seguir mejorando todavía cada día más y pues realmente estamos muy agradecidos por ese entusiasmo que ustedes le ponen acá a curso ¿verdad? entonces eso con eso nosotros nos damos cuenta de que realmente vale la pena esto que estamos haciendo esto que Molinos Modernos le hace llegar hasta su casa hasta su panadería ¿verdad? así que es algo que realmente nos llena de satisfacción ¿verdad Oscar? así es así es y vean nos preguntan una parte importante del curso la tabla de costos vean por el problema que tuvimos con nuestro proyector vamos a hacer nuestra tabla de cursos aproximadamente y la vamos a postear luego del curso para que tengan una idea de un costo aproximado recordemos que todos los costos de todos los productos de diferentes y de diferentes áreas puede variar porque no vamos a encontrar nuestro producto al mismo precio siempre va a haber una variación de costos y por eso nosotros vamos a hacer un ejercicio de costos que luego de la transmisión la vamos a postear en nuestro en nuestro muro con una idea de cómo sacar el costo de acuerdo de este producto va a ser un costo aproximado no es el costo real que lo tengan claro de acuerdo entonces nos disculpamos si realmente es un es un es un costo Oscar que realmente nosotros lo elaboramos en base a todos esos precios que nosotros encontramos los demás ingredientes verdad entonces si como bien lo decís no es un costo el cual usted tiene que guiarse siempre verdad cada quien pues tiene sus gastos y sus gastos son totalmente diferentes a los nuestros quizás sus ingredientes los puede conseguir más baratos o más caros entonces lo importante es que ustedes hagan el proceso completo el proceso de elaboración de costos y todo lo demás así es así es bueno Oscar ya tenemos acá la siguiente recordemos para las personas que no han participado en la encuesta para poder ganar una pesa todavía están a tiempo todavía están a tiempo tenemos 5 minutos más para poder participar recordemos que el link de la encuesta está posteado en el muro de Facebook tenemos todavía 5 minutos más luego de estos 5 minutos vamos a cerrar ya la participación entonces esperamos que participen todas las personas que nos están viendo y si ya participaron enhorabuena vamos a esperar el resultado de ver quien es el afortunado ganador claro que si Oscar y si la persona y si hay personas que no han participado y quiere participar la invitamos a que busque nuestra descripción del video del día sábado el cual fue de galleta y cupcake de temporada navideña en esa descripción hay un link le da link le da link y ese link lo va a llevar a una encuesta la cual debe responder al finalizar la encuesta automáticamente usted está participando en el sorteo de esta hermosa pesa digital que en unos momentos en unos instantes ya la vamos a enseñar para que usted se anime tenemos un comentario de Mayrin Reyes yo hice cepelines y cupcake con premesle vainilla y chocolate es muy buena es la primera vez que la uso y es perfecta se la recomiendo gracias a ustedes por sus cursos que bueno Oscar así es Mayrin nosotros siempre nos gusta leer estos comentarios esa es una de las cosas que nos gusta bastante que nos den sus experiencias con nuestros productos en este caso era la primera vez que lo trabajaba y quedo encantada con el producto creo que hay muchas personas que tienen el mismo pensamiento que tienen la misma experiencia y para eso es de los productos un producto fácil un producto bastante sencillo donde pueden sacar producto de calidad así es Oscar bueno aquí estamos ya en el proceso de elaboración del último de la última rosca vamos a colocarle las nueces las nueces no son trituradas al 100% verdad estamos viendo que son un poquito enteritas todavía pero eso es lo que queremos verdad que realmente a la hora de partir se note se noten bien estas nueces recordemos que la encuesta se publicó el día sábado luego del curso ahí está la publicación ok si alguna persona nos puede apoyar tomando el link y pegándolo en el comentario para las personas que todavía estén interesadas en participar sería de gran ayuda bueno Oscar vamos a hacer el último y si se pueden dar cuenta no desperdiciamos absolutamente nada de masa estamos utilizando toda la masa vamos a empezar vamos a empezar a enrollar de forma ordenada y uniforme el inicio es lo que cuesta ya después solito se va enrollando así es de igual manera es la práctica la práctica que le va dando a uno la actividad para que el enrollado sea más apretado más firme y que quede parejo así es Oscar bueno ya llegando hasta la parte final vamos a colocar un poco de huevo este huevo nos va a servir para poder sellar nuestra corona gracias Carol Arias por compartir el link de la encuesta y para las personas que no se han podido encuestar todavía tienen tiempo creo que nos queda alrededor de un minuto si bueno Oscar cuántas personas tenemos vamos a ver cuántas personas aguantaron hasta el final del curso tenemos 300 personas tenemos 300 personas aún muchas gracias por mantener ese número gracias a todos ustedes que siguen nuestros cursos como siempre se los he dicho y siempre estamos agradecidos con ustedes compartan hagamos llegar este video a todos los rincones de los países que nos ven recuerden que con la ayuda de ustedes podemos llegar podemos hacer estas clases estas capacitaciones mucho más frecuentes verdad efectivamente Oscar bueno acá tenemos ya la última por favor si me podrías acercar la cámara para que toda la gente pueda darse cuenta nuevamente vamos a quitarle nada más la orilla nada más para poder emparejar vean solo para poder emparejar y ahora que es lo que vamos a hacer vamos a hacer un corte de igual forma de forma horizontal sin cortar un extremo o sea este unos dos centímetros aproximadamente y tratar y tratar la manera de cortar al centro vean poco a poco al finalizar si es completo verdad así es al finalizar si es completo acá en este otro extremo no rectificamos el corte pasamos bien el cuchillo y lo que hacemos ahora es voltear vean vean que bonito vamos a voltear esto también para que se vean ahí las capas realmente eso es lo que necesitamos eso es lo que buscamos y de ahora lo único que hacemos es entrelazar las dos partes y lo vamos a hacer de esta forma en algunos lados también le llaman entorchar ¿verdad? entorchar así es entorchar vean no apretado no muy apretado ahora en la parte de abajo en donde está el extremo en donde no cortamos vamos a colocar un poco de huevito esto para poderlo pegar ya en la bandeja tengo mi bandeja engrasada le voy a colocar papel parafinado esto para que la corona no se pegue directamente en la bandeja si se pega en la bandeja va a costar mucho poderlo despegar recordemos que el relleno lleva bastante azúcar y eso se puede cristalizar en el momento que ingrese al horno y eso se puede pegar directamente en la bandeja bueno vamos a hacer vamos a pasar nuestra rosca a la bandeja y colocamos esto acá un comentario ya cerramos la participación de nuestra encuesta entonces para las personas que no pudieron participar vamos a tener otros sorteos más adelante y vamos a ir diciendo pero ya cerramos nuestro link ¿de acuerdo? así es Oscar si realmente no se desanime vamos a tener más sorpresas todavía más adelante a partir del día sábado que dimos paso ya a los cursos navideños con ellos se vienen muchas sorpresas así que esté atento esté atenta para estas sorpresas y puede ser usted un ganador ya sea de un kit de molinos modernos o de una pesa digital ok muy bien bueno allá tenemos ya nuestros dos panitos ya tenemos ahí nuestras dos coronas usted que lo está apreciando muy bien ¿qué tal le parece? ¿cómo lo ve? realmente es bastante fácil es muy fácil como se elaboró este producto y acá tenemos las dos roscas se las presentamos ahí vean listo gracias se ve espectacular las dos roscas vean ese color ese marmoleado que se da entre el color crema de la masa y ese color marrón del relleno se ve bastante bien se ve bastante atractivo el olor vean si se pudiera transmitir el olor por el teléfono creo que quedarían enamorados del producto así es el aroma cardamomo es bastante atractivo bastante es bien intenso muy agradable bien agradable así como lo dice así es Oscar bueno para finalizar lo que tenemos que hacer es únicamente barnizar nuestras coronas y lo hacemos con el mismo huevito vean con la ayuda de una brochita vamos a barnizar esto para darle un ligero brillo dentro del horno nos preguntan si hay que darle reposo antes de entrar al horno no no hay necesidad de darle reposo si usted quiere darle reposo pues lo puede hacer pero únicamente puede darle unos 30 45 minutos máximo a temperatura ambiente pero yo creo que no es necesario ya que recordemos todos los reposos que le dimos verdad en el proceso de elaboración estirado y todo lo demás entonces no veo yo la necesidad de poder fermentar todavía más el producto además lo que buscamos es un crunch verdad y si le damos tiempo de fermentación vamos a conseguir un producto más a pan y este no es un pan esto es algo especial para la temporada verdad entonces queremos buscar ese crunch queremos buscar eso esa es esa especialidad verdad Samara Escobar de Río nos pregunta cuánto tiempo dura la harina en caso de comprar presentaciones de 50 libras vea el tiempo el tiempo de vida de nuestras harinas son de 6 meses si de 6 meses desde la fecha de producción a la fecha de caducidad recuerdo 6 meses es el tiempo de vida de nuestras harinas ok Oscar esto se va al horno de una vez así que por favor vamos a llevar al horno no sé si me acompañan por ahí Oscar vamos a llevar al horno vamos a ver acá tenemos ya están barnizadas y se van directo al horno perdón que esté un poquito torcida la cámara pero no me deja llegar la puerta excelente ahí vamos tenemos nuestra temperatura a 180 grados centígrados y la vamos a dar para empezar aproximadamente 15 minutos es muy probable que lleve unos 3 o 4 minutos más después de los 15 minutos recorremos la temperatura por favor 180 grados centígrados o 375 grados fahrenheit durante 18 a 20 minutos así es vean ahí ya está en el horno nuestro producto 180 grados centígrados de 15 a 18 minutos de acuerdo estoy bien Amner efectivamente Oscar bueno eso es todo el proceso de elaboración únicamente quedamos a la espera cuando salga el pan del horno mientras Oscar no sé si podríamos darles ahí una explicación sobre un poco lo del tema del costo cuál es el costo del producto por favor y luego estaríamos pasando a lo que es el sorteo de nuestra pesa digital mientras yo voy a estar preparando acá nuestra presentación ya para que ustedes vean el producto final verdad Oscar así que muchas gracias Oscar adelante si como lo comentaba comentaba vamos a hacer el tema de los costos después de la transmisión porque tuvimos problemas con el proyector en el cual no tenemos una buena imagen de costos pero vamos a tratar vamos a ver vamos a ver tratar de apaguemos las luces por favor ahí está ahí ya se ve bueno vamos a dar unos costos bastante aproximados si y más concretos más concretos ya no nos vamos a ir con un tema de costo por ingredientes vamos a dar un costo total de masa un costo total de relleno ¿por qué? porque recordemos que nuestros costos van a variar van a variar entonces según nuestros costos aquí en el CDCAP mi costo de masa es de 9.35 de 9.35 el producto que yo elabore solo la masa el costo del relleno son 16 quetzales recordemos que lleva mantequilla lleva nuez nogal entonces ese producto es un poquito caro por eso mi relleno es más caro que el costo de la masa rendimiento una pieza costo por pieza sumamos todos nuestros costos de masa y nuestros costos de relleno y nos da un total de 25.35 costo por pieza gastos gastos por pieza recordemos que estamos haciendo un aproximado de un 45% ¿si? un 45% que me equivale a 11.40 quetzales y un costo total por pieza que es de 36.75 que ese sería mi costo aproximado de la pieza de mi corona mi costo mi costo total por pieza como les comenté este es un costo aproximado ya vamos a estar ahí anunciando nuestros cursos de costos de también de matemática panadera temas de porcentajes estén pendientes estén estén bastante pendientes para para ver estos costos estos cursos perdón para que puedan participar y puedan entender un poquito más de cómo sacar ya sea nuestro nuestros costos cómo sacar los porcentajes cómo hacer modificaciones de fórmulas si mi fórmula está a una libra cómo llevarla a 3, 4, 5 libras entonces esto van a ser unos cursos que ya se están preparando para que ustedes puedan participar de acuerdo entonces estén pendientes estén bastante pendientes de nuestra página de facebook de lo que estemos posteando compartan 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 los links compartan la información y nos están pidiendo de nuevo nuestra fórmula vean creo que no tenemos una buena visibilidad si tenemos un problema con el proyector pero la fórmula ya la tenemos posteada en nuestro en nuestro muro en nuestro muro de facebook donde ustedes la pueden encontrar y si tienen alguna duda vamos a dar de nuevo los números de teléfono por si tienen algún tema de dudas si quieren ver existencias de producto aquí en la tienda cdcap y con mucho gusto nosotros vamos a responder entonces si me haces favor tu número de teléfono si efectivamente puede comunicarse directamente a cdcap al 35119965 le repito 35119965 conmigo puede ver temas sobre precios de productos y presentación de los mismos acá en tienda cdcap al igual que conmigo también puede hacer todas esas consultas de ya sea ya sea alguna receta tenga alguna duda sobre algún proceso de producción de algún curso que nosotros dimos con mucho gusto estoy ahí para atenderlo y bueno y bueno Galvez respondiendo a su pregunta la puedo vender como a 75 vea nosotros le podemos decir sí también le podemos decir no ¿por qué? porque no sabemos en realidad cuál fue su costo verídico de cuánto gastón el producto ¿si? recordemos que cada materia prima donde nosotros compremos en diferentes lados va a variar entonces ahí sí le quedamos mal con esa con esa pregunta porque le podemos decir que sí pero si usted gastó más de 75 quetzales en la formulación es una suposición ¿verdad? va a tener una pérdida ¿de acuerdo? entonces lo que hay que hacer es costear uno a uno nuestros ingredientes hacer la sumatoria de los costos por las cantidades que utilizamos sacar nuestro un porcentaje de gastos fijos donde incluya la luz donde incluya la mano de obra donde incluya el panadero donde incluya todo todos estos gastos fijos que usted tiene y ya de ahí sacar un costo real de producto de ahí usted puede analizar en cuánto pueda su producto entonces como les dije ya vienen los cursos administrativos ya vienen los cursos de costos ya vienen los cursos de porcentajes ya vienen cursos muy importantes como el de ingredientes ¿para qué me sirve cada ingrediente? por eso estén pendientes estén bastante pendientes efectivamente ahorita sí les voy a compartir mi número de teléfono por cualquier duda por cualquier pregunta mi número de teléfono es 4154 4088 4154 4088 para las personas que estén fuera de Guatemala le vamos a anteponer perdón el más 502 4154 4088 muchas gracias Oscar por esa información muy importante así que muy atentos ahí a todos nuestros cursos ya se ven en cursos bastante especiales y bueno pues acá tenemos ya nuestras dos rosquitas no han salido del horno las que hicimos ahorita hace unos momentos pero estas las hicimos el día de ayer ¿verdad? para podérselas presentar para ustedes para que ustedes puedan visualizar realmente cómo queda el producto final ¿verdad? así que ¿cómo lo ven? sus comentarios para nosotros son bastante importantes así que por favor vamos a hacer un acercamiento de las roscas ya finalizadas ¿vean? yo creo que por ahí se puede visualizar bien la nuez ¿verdad? esa canelita esa azúcar y realmente el aroma a cardamomo es bastante atractivo el aroma es bastante intenso muy bonito muy sabroso esto realmente es un producto bastante comercial para esta temporada ¿vean? así que pues bueno no vamos a terminar sin antes poder hacerle un corte sin partir un producto ¿verdad? así que como siempre lo hacemos vamos a partir una porción del mismo para que ustedes puedan ver cómo es que queda este pan ¿verdad? entonces vamos a cortar acá una pieza un producto bastante bueno como para comerlo el día 24 31 o 31 de diciembre ¿verdad? efectivamente perfecto así es mira Oscar excelente qué bonito se ve ¿verdad? bastante excelente se ve espectacular ese marmoleado y realmente no ha perdido su textura sigue así de tostadito por encima bastante agradable se ve muy bien realmente se ve bastante bien este pan bueno siempre al finalizar el producto si usted quiere pues puede decorarlo todavía con otras cositas pero más sin embargo yo creo que no les recomendaría porque si le hacemos otro tipo de decoración por encima entonces estaríamos quitándole bastante vista a lo que es ese marmoleo ¿verdad? a lo que es todo lo que lo de la nuez también pero si usted desea le puede espolvorear un poquito de azúcar glas claro que si lo puede hacer o podemos hacer un poquito de glacé blanco y ese mismo glacé se lo podemos vetear encima de por la superficie del pan cringle y realmente quedaría muy bien yo creo que quedaría bastante bien Oscar bueno yo creo que ahí estamos con el curso del día de hoy quizás pues ya con los minutillos que nos vamos a hacer con lo que es el sorteo tal vez de repente por ahí llegue a salir el pan cringle del horno y podemos partir ya uno más fresco todavía verdad pero por el momento los invitamos a que nos acompañe a este sorteo del día de hoy hoy se estará sorteando una pesa digital así que muy atentos ahí que en este momento vamos a empezar a hacer el sorteo fueron realmente muchas las personas que participaron en la encuesta así que les deseamos mucha suerte a todos y desde ya muchas felicidades a la persona que se lo vaya a ganar así que Oscar por favor adelante a hacer el sorteo así es solo una última pregunta que creo que es la más importante del producto nos preguntan cuánto tiempo de vida tiene este producto este producto tiene alrededor de 5 días de vida de 5 a 6 días de vida dependiendo siempre de la forma en que usted lo almacene usted lo que puede hacer es empacar de una vez ya sea en un domo o empacado de una forma que vaya acorde a la temporada ¿verdad? y este producto muy bien le puede durar hasta 7 días ¿verdad? eso sí esperar que esté frío totalmente para poderlo empacar para que el empaque pues no no vaya a despedir líquidos no vaya a sudar y esto nos va a generar quizás algún nacimiento de algún hongo y que nos pueda dañar el producto terminado ¿verdad? pero así de fácil fácil unos 5 días de vida aproximadamente para este tipo de producto ahora sí Oscar no sé si habrá alguna otra pregunta creo que pasamos al concurso perfecto comentario de Dairi Morataya esa es la actitud hoy sí voy a ganar ojalá mucha suerte Dairi pasamos a lo que todos están esperando vamos a tratar de enfocar esto bueno tenemos un total de participantes 328 mucha suerte a todos como comentaban los instructores los chefs vamos a tener más dinámicas para que estén pendientes esta es una de ellas y vamos a dar inicio la primera persona que salga pues es la la ganadora necesitaremos comunicando por poner vía telefónica ya que en parte de la encuesta pues será colocar el número de teléfono entonces mucha suerte a todos y vamos a dar inicio al sorteo 987 6 5 4 3 2 1 y los ganadores el ganador perdón Leticia de Castañón Leticia de Castañón muchas felicidades ustedes usted se ha ganado una pesa digital Leticia de Castañón por favor muy pendientes ahí nosotros nos vamos a estar comunicando con usted para poder coordinar la entrega de su premio así que muchas felicidades a Leticia y usted si no ganó pues ojalá que esto sea de motivación siga participando en todos nuestros sorteos tenemos muchos premios por dar en toda esta temporada navideña tenemos kit de molinos modernos y se vienen más premios como este como el de la pesa digital verdad así que Leticia si usted no tenía pesa digital usted hacía sus recetas al cálculo pues a partir de ahora en adelante usted va a tener esta herramienta muy importante para poder pesar correctamente todos sus ingredientes y que sus productos sean estandarizados de una vez así que muchas felicidades verdad Oscar así es muy bien doña Leticia enhorabuena felicidades si estuviera conectada nos gustaría saber su comentario de que se siente de haber ganado este premio como ya lo decía Amber y también como lo decía Ricardo estos cursos vamos a estar bien regalones vamos a estar bien regalones dependientes exactamente así es vamos a estar dando kit nosotros somos los santas de las harinas buenísimo buenísimo vean esta esta pesa se va a San Miguel Petapa allá tenemos donde se ubica doña Leticia excelente para San Miguel Petapa muchas felicidades allá a Leticia hasta San Miguel Petapa así que muy atenta vamos a estarnos comunicando con usted para poderle coordinar la entrega de su premio ¿verdad Oscar? y bueno pues ya dando por finalizado el curso no sin antes quisiera yo mostrarles cómo va el proceso de horneo de este producto y esto lo hacemos siempre para que usted se anime a hacer estas recetas ¿verdad? para que usted se dé cuenta realmente que estos productos si son posibles de trabajarlo con lo más básico que tiene en su casa ¿verdad? con únicamente su horno estufa con su bolillo usted realmente puede hacer maravillas así que por favor Oscar si me podrías acompañar con la cámara por acá voy a sacar una rosca para que ustedes puedan por ahí visualizar cómo es que va vean vean cómo va va realmente bastante bonito le faltan apenas nada más de 6 a 8 minutos para que salgan del horno completamente pero ustedes pueden ver que se ve realmente hermoso vean esa rosca realmente vale la pena todo el precio que hemos estado dando ahí de aproximados de costos y todo lo demás yo creo que realmente si vale la pena ¿verdad? entonces no se quede con las ganas de hacerlo hágalo practiquenlo desde su casa esto es una muestra de que realmente se pueden hacer las cosas siempre y cuando tengamos ese entusiasmo ¿verdad? tengamos esa alegría y esas ganas de hacer realmente bien las cosas ¿verdad? así que los santos de las harinas que son los santos de las harinas exactamente ahorita de toda esta temporada vamos a estar bastante regalones nosotros así que por favor no se pierda ninguno de nuestros cursos el día de mañana hay un curso bastante especial allá nos lo está preparando ya nuestro amigo y querido compañero Eric Mazariegos desde Capquetsaltenango los esperamos siempre a las 10 de la mañana en punto Oscar no se si tendrás algún otro comentario como les dijimos hoy estamos bastante regalones los tenemos preparado para las personas que todavía están conectadas vamos a hacer una segunda un segundo sorteo wow y es un premio sorpresa perfecto ahorita ahorita se nos dio como les comentamos estamos haciendo regalones eso se nos ocurrió ahorita son las personas que van a entrar tener la posibilidad de ganar ok entonces nos vamos nuevamente a nuestra computadora bueno muy listos ahí vean esas son las personas que están conectadas y damos inicio para las personas que siguen conectadas para esas 213 personas tienen esta oportunidad vean ahí dice participantes y vamos vamos a ver bueno muy pendientes ahí ya que es un premio sorpresa vamos adelante 3 2 1 y lucero rivas es la ganadora de este premio sorpresa lucero todavía estará ahí veamos lucero veamos lucero si nos podría ahí escribir lucero lucero por favor si estará por ahí conectada lucero a las 2 o si no le damos oportunidad a alguien más vamos de nuevo lucero a la 1 lucero a las 2 y lucero a las 3 bueno creo que no está creo que se salió antes de tiempo entonces vamos con alguien más tiene que estar conectada a la persona tiene que estar conectada muy bien así como dice tiene que estar conectada para que se lleve el premio muy atentos por favor al nombre una persona que esté Johanna Stephanie y Ivares Alfaro está Johanna a la 1 Johanna es Johanna no es Johanna Johanna a las 2 Johanna no está dice 1 ahí Johanna a las 3 no está a la gran bueno le vamos a dar la oportunidad a otra persona y esta será la última esta será la última Johanna perdió la oportunidad entonces siguiente bien Yulisa si otra vamos a ver María José Ispache Santos María José por favor si está conectada por ahí escríbanos conectada pónganos si tienen que responder con un comentario que diga conectada Mara Mara José creo que es no es María es Mara José Mara José Mara José a la 1 Mara Mara a las 2 y Mara a las 3 bueno creo que no estuvieron el día de hoy entonces vamos a dejar esta oportunidad para el día de mañana para el día de mañana recuerde que al estar conectadas van a tener la oportunidad entonces hoy lamentablemente las 3 personas que salieron con este beneficio ya no estaban entonces lo vamos a dejar para el día de mañana de acuerdo ok muy atentos ahí para el curso de mañana bueno nos quedamos nos quedamos el día de hoy nos vemos el día de mañana excelente Oscar muchas gracias por esa participación tan grande que tuvimos el día de hoy realmente un número de personas bastante alto así que les agradecemos por esa fidelidad por esa sintonía en cada rincón en cada rincón de la República de Guatemala y un agradecimiento también muy especial a todas esas personas que están fuera de nuestras fronteras y que por ahí no se pierden ninguno de nuestros cursos ahí saludos para nuestros hermanos salvadoreños hondureños también nicaragüenses que nos estuvieron ahí escribiendo mexicanos también de República Dominicana nos escribieron también así que un fuerte abrazo a todas estas personas en donde quiera que se encuentren les deseamos muchas bendiciones a todos muchas gracias por asistir al curso del día de hoy esperamos esas fotografías con el arte con las creaciones de sus manos para nosotros motivarnos y seguir creciendo y seguir apoyándoles de esta forma por medio de los cursos en línea mediante nuestra página de Facebook CDCAP Guatemala les recuerdo para las personas que vayan a comprar o quieran comprar nuestros productos estamos ubicados en la quinta avenida trece calle trece guión cero seis de la zona nueve ciudad de Guatemala nuestro horario de atención es de lunes a viernes a partir de las ocho de la mañana hasta las catorce horas y vean qué suerte porque realmente ahorita salieron ahorita van a salir las rosquitas vean vean qué qué espectacular es ahí están las las rosquitas vean vean qué hermosas salieron y yo creo que pues nosotros como molinos modernos hoy en día creo que que somos los que tratamos la manera de brindarle un curso lo más completo posible verdad realmente yo creo que eso es lo que a nosotros nos hace diferentes realmente eso es lo que nos hace diferentes y es por ello que hoy en día contamos con más de veintitrés mil casi veinticuatro mil personas que les gusta y que siguen nuestra página de facebook como cdecap Guatemala así que un agradecimiento bastante enorme por todo ese cariño por todo ese aprecio que nos tienen que y que al igual nosotros también les tenemos a cada uno de ustedes verdad muchas gracias por participar en este curso que un día más fue un curso completo verdad Oscar no lo dejamos a media doña gloria un saludo doña gloria una estudiante aquí de cdecap un saludo para ella si como le decía amler estamos muy bendecidos a pertenecer a esta corporación donde hay más de quince técnicos a disposición de todas las panaderías y pastelerías en guatemala donde ustedes pueden solicitar su asesoría técnica y con mucho gusto se las podemos dar lo único la única la única cosita sería que utilizaran nuestras nuestras harinas verdad y nosotros vamos a seguir aquí en el cdecap dando cursos para ustedes como lo decía amler para eso estamos verdad para eso estamos para seguir innovando seguir innovando seguir dándoles enseñanzas a todos desde esta plataforma y llegar a cada rincón de guatemala a cada rincón de todos los países que nos ven ahí nos decían saludos desde república dominicana un saludo también para esas personas que forman parte también de nuestra corporación en los cdecap de los otros países en el cdecap de república dominicana en el cdecap de costa rica en el cdecap del salvador en todos los cdecap verdad hay diferentes técnicos hay diferentes personas que capacitan que dan cursos como ya lo decía ahí lily que nos estuvo apoyando respondiendo algunas preguntas denle activen las notificaciones de facebook activen las notificaciones y se van a estar enterando de todos los cursos que se dan si el día miércoles y los días martes hay dos cursos si no soy mal uno aquí en guatemala y hay otro curso también en república dominicana si no soy mal verdad así es así es entonces estén bastante pendientes en nuestra página de facebook estamos bastante activos estamos tratando de dar diferentes cursos sabemos que este tiempo que estamos pasando no es fácil pero gracias a la tecnología estamos llegando a cada punto a cada rincón a cada negocio a cada casa de las personas que nos sintonizan entonces estén bastante pendientes como ya lo decía Lili activen las notificaciones estén pendientes ya lo dijo Arnold vamos a estar bastante regalones este esta temporada y vienen cursos bastante bastante bonitos bastante prácticos que puedan realizarlos en su caso así es Oscar y bueno pues como vieron ya sacamos las roscas del horno así fue como salieron para que ustedes puedan ver verdad están bastante igual verdad así es recordemos que lo más importante es dejar que enfríe completamente el producto correcto así es para poder cortar para poder empacar también bueno pues yo creo que ahí estamos Oscar finalizamos a todas las personas que se mantuvieron y vean recordemos que mañana tenemos una cita también a las nueve a las diez de la mañana desde el CEDECAP Quetzaltenango si y que nos tienen preparando allá si nos podría salir el día de mañana va a ser tronco navideño y este es un producto propio del área de pastelería así que no se lo pierda va a estar muy interesante ya lo está preparando allá nuestro querido amigo Eric Mazariegos que el sábado pasado estuvo con nosotros y realmente fue una cita muy especial ese día y pues bueno los esperamos el día de mañana a las diez de la mañana en el caso nuestro hasta la próxima semana siempre el día martes a partir de las diez de la mañana un fuerte abrazo y que tengan una feliz tarde así es nos vemos la próxima semana y hasta pronto y y y